¿Qué es el plan centrado en la profundización del modelo neoliberal? En la continuación de la llamada política de confianza inversionista, que en el caso del plan de desarrollo de Santos se expresa fundamentalmente en la visión frente a la locomotora del sector minero, es decir, el sector minero como jalonador del desarrollo, entre comillas. Es decir, se trata de, a partir de esa estrategia, obtener supuestamente los recursos para financiar las otras partes del plan. La cuestión agrícola, fundamentalmente centrada en la idea de entregarle a grandes empresarios la producción, eso es un modelo que ya viene desde el gobierno de Uribe, incluso entregárselo a la inversión extranjera. Este aspecto es contradictorio, por supuesto, con una intención como la que se manifiesta con la ley de víctimas y su parte de tierras, que es restitución de tierras, así sea, digamos, concedido en términos muy modestos. Hay una contradicción ahí porque es que el modelo es un modelo centrado en la explotación de la tierra por grandes empresas multinacionales. Es volver, como decíamos, como han dicho varios autores, al modelo primario exportador, minero exportador de comienzos del siglo XX, que predomina en toda América Latina. La confianza inversionista se basa precisamente en darle al capital todo, sin exigirle nada, sobre todo al capital extranjero. Si uno mira el plan de desarrollo es absolutamente neoliberal, nefasto en el plano económico y social, nefasto desde el punto de vista de la perspectiva del desarrollo del país, de la perspectiva del medio ambiente, incluso de la construcción de infraestructura del país. La extracción de recursos no requiere construir carreteras ni vías ni la proporción en la que la necesitaría el desarrollo del país. Pero, insisto, esto está en contradicción con estos proyectos claros, específicos, como el de la ley de víctimas, que plantean una, digamos, un desmonte del modelo anterior basado en, digamos, esta confianza inversionista, pero sobre la base del control territorial, incluso del control de la institucionalidad del Estado por parte de los sectores narcoparamilitares.